En esta algo asi Esta bonita para que las madres ponen una pared asi En esta otra millon Esa es la del millon Tiene que rolar una de esa Esta me gustaba Esa la tengo yo De los 900 mil suscriptores Esa la tengo yo Esa la usamos por mucho tiempo como Como la oficial del canal Yo tambien tengo una yo Poca de nuevo de esta La que tenia mostro ya todos los nombres Si es la que tiene La que dice Juli Canelo Juli Canelo Juli Canelo Antes la parte del logo Era Juli Canelo Es que era una frase Cuando empezaba a grabar yo decía Juli Canelo Es una frase chapina Como demole Aja como demole ya Entonces era parte del logo Si habia escuchado eso yo tambien Juli Canelo Esa es la de las primeras Quiero ver que ves esa De los bichos De los bichos De los bichos Esta es de los bichos De los bichos Esta es la camisa que se usó Para el MI4K Ah si Pero ahora la bicha la mando a hacer A los bichos no Esta es la primera Es la segunda Después de esta Ah aquí ya no era Juli Canelo Sino que a saber Ah esta chido A ver A saber Es la camisa de los 700.000 Bueno Mandamos a hacer una que diga Esta es la de esteita Pero ya modificada Pule Canelo Esta es la misma que la otra Nada mas que aquella era con cifra Y esta era con botones Y estas pues ya son Las mas recientes Esta es la mas reciente Esta es la mas reciente Esta es la mas reciente Usted estaba bien flaco Porque era bien chiquita la camisa Es que la de 100.000 Es que la de 100.000 se hizo fea Por ahora le digo que yo conservo esa que se ha hecho horrible El estampado se hizo así Se arrugó Es que la mandamos a hacer la casa sucia Le mandas a hacer la camisa La camisa de ella Ya va a estar brava Yo tengo una pregunta De donde vienen los saludos Por ejemplo Hoy plaga De donde viene todo eso El hoy plaga Primero la palabra plaga Cuando empezamos Vaya parte de la historia Que no se contó Fue que Vaya Don Barra Don Barra Fue uno de los primeros enterantes De los pioneros El problema de Don Barra Fue de que la misma gente Suscriptora Empezó a meterle cosas en la cabeza Y empezaron a decirle Mire Don Barra Si usted se sale El 4K se viene abajo Mire Don Barra A usted ahí no lo tratan bien Don Barra salgase O mire Don Barra Usted tiene que darle mayor parte de dinero Porque usted es el mero mero del canal Entonces le empezaron a lavar el cerebro La misma gente Y también gente Gente de así de afuera De afuera del canal Pero que era un poco conocido Entonces había Había una persona también Youtuber que se hizo bastante amiga de él Y él también empezó a elevarle el cerebro Y empezó a decirle cosas Entonces Don Barra entró la ambición Y entró el egoísmo Y entró también Bueno el que Que poco compañerismo Mira a ver En el tiempo que empezó el canal Nomás Prácticamente Era Por los retos Por ejemplo Que si hacíamos un reto De comernos enchilas a la peña Se ganaban 10 dólares Y así sucesivamente O la Nayeli que le decía Aprendiste una canción Y te ganas 5 dólares Entonces Un poquito me daba Así fue como empezó el canal Cuando comenzamos Nadie tenía un salario Nadie tenía un sueldo Sino que era Por voluntad Digamos así Lo veían en el carro Que venían en el carro Ajá Era por voluntad Por dirección Mira a ver Ya que me estoy recordando Toda la vida Me ha amenazado por cosas En el canal A ver me dijo En la playa Si no bailas No te llevo allá A la Bocana Donde vamos a ir Ahí se puso a bailar la loca Ola si funciona Pero a pobre Erick No le funcionó esta vez Ay jesús Entonces Este Vaya Don Barra dio un gran cambio Cuando Él llegó un momento Que también se sintió desplazado Porque al principio En el canal Solo era Los que venían Los que venían La Nayel La Jenny La Maruca La Antes de eso todavía Porque fueron después La Maruca La La Vita que venía La Mónica que venía también Con la Maruca La Gladys Así La Gladys Y pocos Nada todavía no había estado Entonces Este Cuando empezaron a entrar Ya los nuevos Como Miki La Wendy Bueno la Wendy Andaba siempre Porque andaba con la niña Lidia También La niña Lidia Fue la primera Pero después Miki hubo un tiempo Que se había ido de la casa Porque andaba en su media locura Y vivía allá en cara sucia Entonces Y casi no venía Porque como que estaba Emblemado ahí Con la casa Porque había destapado Y mejor decidió Irse de la casa Vivía en cara sucia Y decidió liberarse Liberarse Esa es la palabra Se salió del closet Entonces Él no venía Al principio del canal Todavía Pero luego Miki Regresó a La Delicia Y fue cuando lo encontramos En el río Fue el De los videos Donde Don Barra Andaba pescando Y Y este De repente estaba Miki Así como Como una dama Sentada en una piedra Y con el pelo rubio Porque tenía largo Hasta más largo que la huelga Estaba por aquí Entonces llega Don Barra Y Y se lo acercaba Con esta voz A la rubia Aquí no Aquí Espalda en una piedra Pero largo Llega Don Barra Se le acerca Y le dice Hola Niña Y le metió a la ver Ay Sobú le dice Lo conocí a Miki Se asustó Don Barra Entonces No es niña Dijo es niño Dijo Don Barra Y entonces Allí fue donde Donde La gente Al ver a la rubia Al ver a la A la niña Así con pelo largo Y todo Empezaron a decir Hey Como agarró la onda Miki Igual siempre ha sido Relajo Loco Y todo Entonces Agarró la onda con Don Barra Y empezó Obviamente como mujer Hola Don Barra Le decía Si va Este ¿Sabe bien Jonathan? Ah Si Entonces Empezaron a Llevarse A interactuar Los dos O sea Allí había un pasado Obviamente Entre Entre Miki Y Don Barra Había un pasado Y Entonces Allí fue como Un pasado Entonces Allí como que hubo Conexión Ajá Como que se vieron De nuevo Y Volvieron Volvieron a revivirlo Como lo de Julio Y Marlon Se vieron la cara Ellos dos Y De esas dos Se separan Miren Ahí están juntas Y se lo miran Todavía Y se lo miran Entonces Le hierve a Julio Entonces Este En ese momento Empezaron Ahí Los dos A molestarse Uno al otro Y a la gente Le gustó Como dicen los mexicanos El cotorreo Que había entre ellos dos Ajá Entonces La gente Después que vieron El video Empezaron a decir Ey metan a la gringa Metan a la gringa Entonces En ese tiempo Miki era una mujer Mujer hecha y derecha Por completo Se vestía como mujer Tenía pelo de mujer Uñas de mujer Hablaba como mujer Y actuaba como mujer Hasta en el video Valió cantando Entonces Entonces Este Vaya De tanto la existencia Existencia de los escritores En En los comentarios Hablé con Miki Le dije Mira Miki La gente está pidiendo Que te metamos al canal Pero yo a vos te conozco Como hombre Así que Vos vas a entrar al canal Si estás dispuesto Vas a entrar como hombre O sea yo sé que Solo que soy Le dije yo Pero Tampoco vas a andar vestido Como mujer Si no que Pues cuando hay algún evento O algo Pues ahí si va Pero ahí vos vas a venir Como hombre Y vas a ser hombre Porque vos Usted lo arregló Si Usted lo arregló bebé Mucho La verdad que Los que saben la historia Del canal saben Que hasta le fuimos a comprar Ropa de hombre Cuando le vimos Cuando usted le quitó el pelo Lloraba O sea que los escritores Lloraban Elvin lo quitó Si Elvin lo quitó Pero Pero Este Hubo tiempo Hubo un tiempo Para los que no saben Siéntese Siéntese La esposa de Miki ahora Que es Janine Con quien hablaba Y con quien Tenía una relación Era con Armando Pero Luego una vez Llegó Miki Me dijo Bueno no me acuerdo bien Como fue que me dijo Miki Pero Pero me dijo Mire fíjese que Yo estoy hablando Con Janine Me dijo Y yo Yo voy a caer Me dijo Dale De todos modos pues Y todo el mundo anda con Armando Así que dale Y así fue que empezó a hablar con Janine Pero era hombre ya o todavía No Todavía no Todavía no Es como que estaba molestando con ella Algo así era la cosa Odenado Entonces Este Pero en ese tiempo Miki ya le empezaron a agarrar Como un poquito de mate De hombre Entonces Como el tuyo Como el tuyo Como el tuyo Entonces Me acuerdo que le dije yo Vaya Miki Mira si vos te quieres hacer hombre Yo te voy a ayudar Y no me acuerdo si le dices 200 dólares 200 Para que hiciera hombre Aquí están 200 dólares Y no me acuerdo si le dices Alguien a comprarle la ropa Ah sí Es pecado de las niñas Le di 200 dólares Y le dije Pero vos vas a ir a comprar Ropa de hombre Y te vas a empezar a vestir Como hombre Entonces se la creyó Miki Y así fue como empezó a cambiar Así que No todo está perdido Marlo No todo está perdido No todo está perdido Entonces Digamos que Miki cambió Digamos que cambió Entonces Le ayudó Le ayudó bastante Pero bien Entonces Lo de Don Barra Don Barra Cuando empezaron a entrar Los nuevos integrantes Como la Norma Armando Pei Nano Pollo Chuy Pollo Eh Que son de los primeritos Chuga Lulo No Chiquis Fue La Chiquis Que fue Siempre tuvo Pero no salía mucho Sino que De la alejadito Al principio apoyo Pero bien Entonces Cuando Don Barra Empezó a entrarle a él Y que la gente Empezó a meterle cosas En la cabeza En él Se dio mucho Lo que es la envidia Entonces Él empezó a ver a todos De mala gana Cuando 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 veía Es que quería ser Solo él Prácticamente De la mente De la mente De la mente